Hola, ¿cómo estás? Te habla María Inelda Cardona de www.marineldacardona.com Bueno, el video de hoy es ¿por qué la mayoría de las personas no obtienen resultados? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué se hacen tantas cosas, digamos, se trabaja tanto, pero a la final seguimos como en la misma, digamos, rueda? Bueno, ahora he estado investigando, averiguando cuál es tu mayor obstáculo, qué es lo que te detiene acerca del dinero para poder lograr esa libertad financiera. Entonces, una de las cosas que me he encontrado es que la mayoría de las personas buscan la solución como en el afuera. Entonces, buscan la solución con una fórmula mágica, como que si esto fuera una, digamos, una receta. Entonces, lo que buscan es que otra persona le dé la solución y creen que porque hacen un curso, porque se vieron, fueron a un evento de motivación, porque fue, digamos, en el caso mío, yo fui con Anthony Robbins, caminé encima de las brasas y boté mis miedos y hice el evento. Entonces, salí muy motivada, pero luego con el tiempo se me olvida. Entonces, muchas veces vamos a estos eventos de motivación y salimos muy motivados o inclusive también, como coloco a veces, me dicen María, ¿para qué estás colocando todas esas frases positivas? No se trata de repetir la frase como un loro, digámoslo así. No, no se trata de repetir la frase como un loro. Se trata de interiorizarlo y de hacerlo parte de nuestra, o sea, como parte interna. Entonces, el problema, ¿sabes dónde está? En tu mentalidad. Por eso, en el libro Invierte en Ti, Tú Eres el Mejor Activo, trabajamos tanto esa mentalidad, que cuál es la mentalidad que tenés acerca del dinero y tenés que, digamos, yo te puedo ayudar a encontrar, a identificar esa mentalidad que tenés acerca del dinero. ¿Sabes qué? ¿Y sabes por qué? Porque podés hacer muchos cursos, podés hacer muchos cursos de motivación, leerte los libros que vos querás, pero mientras no identifiques tu propio pensamiento, tus propias limitaciones acerca del dinero, entonces seguirás sin tener resultados. Entonces, yo te hago una pregunta y me gustaría que la evaluaras, que la miraras, la analizaras. La pregunta es, si no has tenido resultados, la pregunta es, ¿por qué? ¿Qué es el obstáculo más grande que te detiene? Y la otra pregunta que te hago es, ¿cuánto te cuesta en dinero seguir con esa mentalidad? ¿Cuánto te cuesta en estilo de vida? ¿Cuánto te cuesta el seguir repitiendo esta mentalidad y no poder disfrutar realmente de la libertad financiera y de ese mundo maravilloso que hay para vos? Entonces, te invito a que reclames esas 11 tips para ser un millonario, vos sos un ser millonario, naciste millonario, lo que pasa es que se te olvidó, que es el único camino es volverte a encontrar. Ahí en esos 11 tips te ayudo a solucionar entonces este gran problema de por qué no tenés resultados en lo que haces. Pues bueno, te dejo y nos vemos entonces en el próximo video. Que estés muy bien, muchas gracias, chao.